Más de 11.000 personas han pasado ya por las instalaciones de este rastrillo de Nuevo Futuro. El objetivo de este año es llegar a los 20.000, superando así las 19.000 personas que pasaron por aquí el año pasado. 200 personas como Arancha son voluntarias cada año. Primero estuve dos años en ropa y después ya pasé a restauración y aquí llevo. Y la verdad es que muy contenta, muy bien, tenemos un equipo fantástico. La verdad es que yo estoy muy contenta, se pone el comedor muy bonito, dentro de autobuses es lo que es, pero lo ponemos bonito creo. Y muy bien, muy contenta.